Y bien, se fue en mayo y tengo que hablarles de las cosas que vi en mayo como suelo hacer al inicio de cada mes. Por eso, como siempre les digo, este video se llama Recomendaciones de Netflix del mes de mayo porque fue lo que vi. Es que cada vez que hago un video de esto, lo explico porque no quiero que haya confusiones, ¿no? Así que, bienvenidos, esto es Movie Addiction Pty. ¡Hola! ¿Qué tal mis amigos de YouTube? Como siempre lo doy la más cordial bienvenida, lo volví a repetir, pero bueno, no importa. Y a los nuevos, por supuesto, los invito a que se suscriban. Recuerden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando tengo un nuevo video, ¿ok? Ok, este mes de mayo vi bastantes cosas interesantes en Netflix, la verdad es que vi bastante. Sin embargo, obviamente no las puedo hablar todas aquí porque digo, entonces si las hablo todas aquí, Dios mío, no vamos a terminar nunca. Pero sí les quiero comentar que vi dos documentales. Mira, los documentales de Netflix a mí siempre me han parecido muy buenos. Realmente siento de que en el plano de documentales, Netflix sabe hacer sus documentales y la verdad es que se junta con gente que sabe mucho y les sale muy bien. O sea, acuérdense que Netflix tiene documentales como The Keeper, o sea, The Keeper es buenísimo, a mí me encantó. Tiene documentales como Making a Murderer, tiene documentales como, ¿cuál es otro? Se me está olvidando. Hay otro que se llama Amanda Knox, hay otro también que se llama The Witness, o sea, hay un montón de documentales buenos en Netflix. Y obviamente al ver de que entraron al catálogo de mayo nuevos documentales, yo de una vez me puse de que ven acá, yo tengo que ver estos documentales porque suelen ser buenos. Así que voy a empezar con dos documentales que vi, después voy a seguir con las series que pude ver y voy a terminar con dos películas que me gustaría recomendarles, que son películas ahí más o menos, pero bueno, pues me gustaría recomendarles, ¿no? El primer documental que vi se llama Genio del Mal o Evil Genius y este documental es un documental producido por Netflix y nos cuenta pues o nos relata la historia de uno de los crímenes más diabólicos que ha sucedido en Estados Unidos. Le llaman el Pizza Bomber, todo esto empezó con un repartidor de pizza que fue a un banco a robar el banco con una bomba en el cuello. La investigación o el documental nos lleva a través de la investigación que duró más o menos cuatro años y nos revela un montón de gente que estaba involucrado en este asunto para finalmente decirnos que la cabeza de todo esto era una mujer. Realmente es algo bastante, o sea, es un caso bien interesante, a mí me gustó, no lo conocía, pero lo conocí gracias a este documental y de verdad que se lo recomiendo bastante. Ok, otro documental que me vi fue, se llama 13 de noviembre, terror en París. Aquí lo que nos está contando es lo que pasó con los atentados terroristas en noviembre del 2015, si recuerdan, en París, donde murieron aproximadamente 143 personas y 415 resultaron heridas. El documental está súper bien hecho, te va narrando por horas todos los ataques que se dieron y en los diferentes tipos de lugares que se dieron y salen muchas víctimas o heridos que pudieron sobrevivir. Y salen pues dando su, contando pues cómo fue que les, qué fue lo que les pasó, cómo hicieron para sobrevivir, cómo hicieron, hay algunos inclusive que quedaron atrapados en una de estas discotecas como rehenes por dos de los terroristas y ellos cuentan pues cómo fue todo esto. La verdad que este es un documental buenísimo, o sea, te da bastantes luces de lo que realmente pasó ese día y cómo pasaron las cosas o esa noche y la verdad que se los recomiendo porque a mí me gustó bastante. Ok, pasando a las series, quiero recomendarles The Alienist. Esto es una serie original de TNT, es una serie que es de, una serie de, pues, de como de, si no me equivoco, de los 80 por ahí, donde vemos a actores como Daniel Brühl, Dakota Fanning y Lucas Evans y pues nos cuenta la historia de que, de, de, o las investigaciones que se están haciendo a un asesino serial que está matando a niños. La verdad que esta serie está buenísima, lo vemos desde el punto de vista del personaje, de, el personaje principal, que es Daniel Brühl y él, pues, en este momento, él era un psicólogo. En la serie también nos arrojan, así como elementos de ficción, nos arrojan elementos de, pues, de verdad o hechos, ya que aparece Teodoro Roosevelt, quien, eh, fungió como, eh, comisionado de la policía para los años de mil ochocientos y pico, mil ochocientos noventa y cinco a mil ochocientos algo, no, no recuerdo exactamente el, el timeline de los años, pero, eh, la verdad que es una serie bastante interesante, a mí me gustó bastante, apenas que la empecé a ver, pues, eh, no pude terminar, o sea, tenía que terminar de verla, me la, me la di como en una sentada, así que realmente se la recomiendo porque es bastante buena, The Alienist se llama, ya está en Netflix, pero es original de TNT, para que sepa, otra serie que me vi se llama The Rain, es una serie danesa producida por Netflix, oye, yo les quiero comentar algo, y yo creo que ya se los he comentado en mis otros videos de recomendaciones, de verdad que a mí me gusta mucho cuando Netflix empieza a producir series de otros países, o sea, no solamente series gringas o series latinoamericanas, no, estaba produciendo series muy interesantes de Inglaterra, de Dinamarca, de series, o sea, series de España, o sea, series muy buenas, y la verdad es que esta serie The Rain a mí me gustó bastante, o sea, al principio, el primer capítulo, voy a serles honestas, al principio a mí como que ciertas cosas no me convencían, yo decía como que, pero por qué este personaje actuaría de esta manera, o cosas así, ¿no? Pero bueno, digo, uno nunca sabe cómo actuar en situaciones de fin de mundo, ¿de qué se trata la serie? La serie se trata de que supuestamente hay una lluvia que tiene un elemento químico, algún elemento biológico, y que mata a gente, por ende no te puedes mojar. Entonces, sigue la historia, pues, de estos dos hermanos que quedan en un búnker por seis años, después salen, y bueno, pues, nos lleva, pues, por esa historia de qué es lo que pasa o lo que va a pasar, y cómo ellos sobrellevan a esta situación. La serie me recordó bastante a The Walking Dead, porque tiene elementos así, pues, de fin de mundo, de que no hay nadie, de que todo el mundo se ha ido, de cuarentena, este tipo de cosas, y la verdad que siento que es bastante interesante, así que puede ser que sea una serie que les pueda gustar a ustedes. Otra serie que me tiene bastante sorprendida, la estaba viendo hace rato, ahí en el catálogo de Netflix, y no me atrevía como a abrirla, se llama Dear White People. La verdad que es una serie dramática, comedia, satírica, que cuenta, pues, o nos enseña, pues, la vida de un pequeño grupo de estudiantes negros en una escuela donde predominan los blancos, y cómo son expuestos a injusticias sociales. La verdad que es una serie muy buena, da bastante risa. Yo tengo un problema con este, miren este cabello, o sea, él no se puede quedar quieto. O sea, yo estoy grabando y él está molestando. O sea, quédate quieto, después puedes molestar todo lo que tú quieras. En fin, la serie es bastante buena, da risa, de verdad, o sea, es una sátira. Te vas a divertir mucho con esta serie. A mí me sorprendió, yo no sabía que estaba tan buena. Digo, no es de que, Dios mío, la super serie, pero se las recomiendo si se quieren reír un poco. Y lo que me gusta es que toca temas muy, 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 muy buenos, muy, muy sociales, ¿no? La verdad es que es una buena serie, así que se las recomiendo. Por último, hablando pues de las series, quiero recomendarles, obviamente, la segunda parte de La Casa de Papel. Aquí vemos cómo sigue el asunto de este gran robo que hicieron estos, este grupo de españoles con nombres de países. O de, sí, de países. A mucha gente no le gustó, a mí me gustó, yo la disfruté bastante, me gustó. Que es algo que no puedo decir de la segunda temporada de 30 Reasons Why. Honestamente, pues, como dije en mi review que se los debo estar poniendo por ahí arriba, esta serie, realmente a mí, la primera temporada me gustó bastante. Sin embargo, yo siento que por el boom del éxito que tuvo, quisieron como que alargarla más. Y ya en la segunda temporada como que metieron elementos que, irreales, como que son elementos como que no te podrías esperar en la vida real, ¿no? Y más, si esta serie lo que está tratando es de presentarte una situación o un problema muy real y muy importante, pero entonces le quitas como que importancia con las cosas que metiste que realmente, pues, ustedes lo verán en mi review por si acaso lo quieren ver. Pero igual se las recomiendo porque yo sé que tiene un fandom bien grande y yo sé que hay mucha gente que les gusta esta serie 30 Reasons Why. Otra, ya terminando con la serie y pasando a las películas, hay dos películas que me vi que les quiero recomendar. Una se llama Ibiza, que está protagonizada por la chica que es la que trabaja en la serie Love, que también, esa serie yo se la había recomendado en mi video anterior. Es una película de risa. Cuenta la historia de tres amigas que se van para España. Bueno, una tiene que ir a trabajar, pero las otras dos se le pegan. Se van para España y, bueno, hacen locuras allá, se van para Ibiza. Y la verdad es que la película es muy buena. Tiene un buen mensaje, me gusta el mensaje que tiene, así que se la recomiendo. Vuelvo y repito, es una película de comedia, pero tiene un excelente mensaje. Y por último, quiero recomendarles una película española, si no me equivoco, que se llama Perfectos Desconocidos, que me la recomendaron y la vi con un grupo de amigas. Y la verdad es que la película está buenísima. Es una película, podría decirse, comedia, pero un humor negro. Y nos muestra el asunto este de los problemas con los veintitos celulares y todas las cosas que... Los problemas es que nos traen los celulares, ¿no? Y las redes sociales y todas estas cosas, ¿no? Así que realmente se las recomiendo, es bastante buena. También tiene un buen mensaje. Hay ciertas cosas ahí de ficción que yo me quedo como que no quedó bien. Pero bueno, la verdad es que es una película para pasar el tiempo. Uno la pasa bien y uno saca algo bueno de la película. Así que, mis amigos, espero que les haya gustado este pequeño video de recomendaciones de Netflix. Como siempre, les doy las gracias por ver mis videos. Si les gustó este video, por favor, me regalan un like. Si me quieren comentar cualquier cosa, pues se lo agradezco. Y, como siempre les digo, me despido de ustedes. Nos vemos en el cine.